...Uma Ginga, en la continuación de este primer debate del proyecto de ley que reforma la ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la ley del Banco del IES. No me sorprende, sobre todo algunos atropellos, constante y frecuente, sistemático la que hemos venido. Padeciendo en los últimos tiempos. Creo que es importante resaltar a esos maestras y maestros que hoy precisamente desconocen dónde le formaron, a qué movimiento partido político pertenecieron en su tiempo. Hoy, qué pena desconocer. Cuando en ese tiempo seguramente el fondo de cesantía era importante, en ese tiempo cuando ustedes estuvieron en ese movimiento que hoy están atropellando, como partido político, seguramente en ese tiempo era bonito la ley. Ahora, en cambio, no sirve esta ley que está violentando los derechos privados o colectivos. Acusan que también no existe una administración justa, necesaria, transparente, eficaz, eficiente. Claro, hoy estamos en el otro lado. Cuando estuvieron en este lado, todo era bonito, todo era perfecto. La constitución política es garantista, pero sólo entre el dicho. La constitución de la República está siendo permanentemente atropellada en el país, en esta asamblea. Y hemos dicho y hemos observado varios artículos que tienen que ver con la inconstitucionalidad. Y eso sí es una pena, en que nosotros, como padres de la patria, en título que el poder político, el poder electoral, le transfirió el poder y hay que hacer lo que dé la gana. Y eso no me parece perfecto. Asambleístas, asambleístas, oficialistas, reaccionemos. ¿Qué estamos haciendo, por favor? Yo también fui maestro alfabetizador y profesor en preescolar. Creo que aquí están varios maestros que hoy, compañeros, no han podido defender. Ha preferido mejor callarnos, porque si no, de lo contrario, podría aparecer también las sanciones. Pero más allá de eso, señores asambleistas del atropello constitucional que ha generado en esta asamblea la discusión continua y permanente, eso ha sido leído por mismo secretario y relator de esta asamblea, han hecho leer algunos asambleistas que estos artículos violan la propuesta de los oficialistas que presentan esta ley. Claro, compañeros y amigos, y podemos insistir cuando algunos asambleistas equivocamente dicen que estos fondos pertenecen al Estado. Por favor, pertenece estos fondos al Estado. Estos recursos no son recursos públicos, estos recursos son privados del trabajo, del sodor, de la frente, de muchos maestros que ya seguramente no existen, pero fueron genios, fueron pensadores, sabios como siempre los maestros han sido. Crearon esta ciencia, crearon esta norma para poder, compañeros, en algo mejorar su vida, en cuanto tiene que ver, en la vivienda, en la salud. Entonces, ¿dónde queda esa gran lucha de los maestras y maestros? El artículo 321, el libre asociatividad, ¿qué significa? Yo puedo asociar con Pepe Acacho, Magali Orizana, Lourdes Tibán, compañero Ovalán, es libre asociación, ¿para qué? Buscar, compañeros, el mejor de la vida que podemos, compañeros, tener. Lamentablemente, libre asociatividad. De acuerdo a este artículo de la Constitución de la República, viola, pues, compañeros, ¿dónde queda la libre asociatividad? Y no me digan que aquí no existe en el Ecuador. Hay tantas cooperativas, asociaciones, comunas, comunidades, federaciones, bancos privados. Entonces, esto es derecho constitucional. Así dice la Constitución, pues. No lo que digo yo, así, compañeros, aprobaron el Monte Cristo en el año 2008. Ustedes mismos aprueban, pues, ¿o no es así? Y ahora, en cambio, no vale, no sirve. ¿Cómo es eso, distinguidos amigos ciudadanos? Pueblo del Ecuador. Yo sí quisiera decir, algo está pasando en el Ecuador. Algo está pasando. Cuidado, compañeros oficialistas. Y ahí está, compañeros, ahora, el retiro del subsidio del gas. Les retirarán más de 750 millones de dólares aproximadamente. Ya no hay subsidio del gas. Ahora hay, compañeros, cocina de inducción. Algo está pasando. El 4 por ciento de las compras a través de internet, compañeros. De un zapato que cuesta 120 dólares, tienes que pagar el 4 por ciento. Algo está pasando en el Ecuador. ¿Será porque no ha habido la exportación? De los productos, compañeros, no petroleros. ¿Será que está cayendo, compañeros, la explotación? No petroleros, productos no petroleros. Algo está pasando, ciudadanos y ciudadanos. Lamentablemente, la constitución política dice que hay que, compañeros, fiscalizar y legislar el rol de los asamblistas. Así aprobaron ustedes. Ahora no permiten fiscalizar. ¿Cómo nos fiscalizamos para saber cómo está nuestra plata, nuestra inversión, que aprobamos los 33 mil millones de dólares? Compañeros, no sabemos cómo está gastando. Ni los mismos, compañeros, amigos, asamblistas, oficialistas, no saben cómo está gastando el gobierno nacional. ¿O no es así? No hay, pues, fiscalización. No hemos podido fiscalizar. Eso es la verdad. Eso no podemos esconder. Eso no podemos, compañeros, mentir ante el pueblo. No hay fiscalización, compañeros. O hay fiscalización. O es mentira, compañeros. Ahora le pregunto cuántas veces, a cuántos ministerios, al gobierno han podido fiscalizar asamblistas. O podemos, compañeros, fiscalizar. No hemos podido. Eso es real, pues. Quiero, compañeros, concluir. Hay algunos países, compañeros, que han venido trabajando y respetando, compañeros, en caso de Chile, en caso, compañeros también de Colombia. Solo para poner ejemplo, los fondos de cesantía en Chile, tiene administrador privado por un periodo de 10 años. Como sociedad anónima, está integrado por administrador de fondos de pensiones, de fondos de cesantía. Tiene un minuto asamblista. Y igual, compañeros, en Colombia. Entonces, esto se llama, compañeros, confiscación. Es decir, van a entrar toda la plata por el embudo de lista 35. Creo, compañeros, que debo dejar claro. La enmienda constitucional dice que va a garantizar los pensiones jubilares, militares y policías. El siguiente paso es, con compañeros, bajo el criterio de la seguridad social universal, el ISPA-SPOL serán, compañeros, a futuro también confiscado. Por lo tanto, el BIES, el Estado, es deudor de mil ochocientos millones de dólares en compra del bono. Compañeros, ¿qué capacidad tiene para manejar? Hagan, compañeros, auditoría. Intervengan, superintendencia, si es que ustedes dicen, entre comillas, está mal manejado. Hagan la auditoría. Intervengan, superintendencia, en fondos de cesantía, si es que está mal intervenido. Y punto. Por lo tanto, para que vaya el archivo, esta ley, para que vaya la reliquia, tenga la bondad de archivar. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleista Henry Cucalos.